Como verán, tengo muchas monedas y si quiero puedo tenerlas. Si quieres saber cómo tener estas monedas y no eres robot, quédate en el video. Si quieren tener las monedas, se van a mi página y descargan el archivo que se llama, acdpvz2, y lo extraen. Se van a la extracción y con el Rotexplorer lo pegan en la carpeta de su memoria interna, Android, Data, si lo pegan con otro programa se les borrará sus perfiles anteriores. Les aparecerá el mensaje que ya hay una carpeta con el mismo nombre, y si desean combinar su contenido y le dan que sí. Yo le doy que no porque yo ya lo tengo. Abrimos su pvz2 y esperamos a que se abra. Para ver qué paso con el juego. Y le damos atrás. Otra vez atrás hasta que les aparezca la ventana principal del juego. Damos en los perfiles y nos damos cuenta que les aparecen más perfiles, 5 para ser exactos. El que se llama Alexander pero que solo tiene una mayúscula es el que está hackeado. Los demás no pero está algo avanzados. Si les gustó el video comenten y compártanlo. Si creen que se merece un me gusta, denle no pierden nada al hacerlo. Y si creen que se merece otro suscriptor pues suscribanse. Si no les funciona dívanme, aunque yo lo he probado ya con amigos que no son rotis y les ha salido. Hasta mi próximo video amigos y youtubers.